¡Hablas demasiado, pero no dices nada! Preparado a morir, ya no tengo miedo Razones para estar molesto tengo y de sobra desde pequeño En esta ocasión tú fuiste solo una excusa Tú no sabes dónde he estado Tú no sabes lo que he sentido El día en que volvieron a mirar los ciegos A-C-C-C Ok Esto es por tu traición, cabrón Voy a hacer que te duela, pinche, por tu traición Que te duela, cabrón Sabes que esta va para ti Ahógate en mi mundo Tú no sabes levitar en el mar, eso es seguro Ahógate en mi mundo Tú no sales allá afuera a luchar y redactar lo vivido Asfíciate en mi mundo No aprendiste de errores cometidos por otros Asfíciate en mi mundo Tú no sabes sacarte el corazón y exhibirlo Por tu traición se me exalta la garganta y corazón Ve y ponle play de nuevo a dolor tras el engaño ¿Me creíste pendejo? Arriesgaste el pellejo y me temo que te sentaste solito Córtate el pito, mándamelo envuelto de regalo y de panzazo Quedaremos a mano si acaso el pago justo Sangre se paga con sangre, por eso te devuelvo la osadía que intentaste conmigo Cojete cabrón sin dos huevos Todo por fiarme de los míos, strike 3 estás muerto ¿A qué tuviste miedo? A llegar a la cima de la senda que planteamos como equipo No tenías necesidad de vender bases tumbadas puesto que vienes talento Talento que va en retraso por perezoso y lángaros El argumento, tus excusas, el fin no justifica los medios Escucha bien mago Más que la premiación es la fiesta y el glamour del camino ¿Qué sabrás tú de esto? Si a cada instante intentas sacar beneficio a mi bolsillo De alta gracia, otro raterillo, otro parásito, otro minúsculo, tan solo otro vividor Me recuerdas a esos veteranos enemigos, bastardos, sin dignidad ni palabra, sin lealtad ni honor Es la traición de un amigo lo que impulsa a escribir este disco prohibido Las tragedias suceden y la cronología de los hechos me inyectan suficientes motivos Está podrido tu olor, solo transmites lo aprendido Sometido por tu ser inferior Corre y presume el Olikson Que tú desataste a este cisironato del hip hop Ahógate en mi mundo Tú no sabes levitar en el mar Eso es seguro Ahógate en mi mundo Tú no sales allá afuera a luchar y redactar lo vivido Asfíxiate en mi mundo No aprendiste de errores cometidos por otros Asfíxiate en mi mundo Tú no sabes sacarte el corazón y exhibirlo ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Confusiones sin salida, repleto de depresiones ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Confusiones sin salida, repleto de sensaciones ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Si estas bases no son mías, quiso verme la cara de Ixone ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Credibilidad, mi realidad Así que ponte ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Confusiones sin salida, repleto de depresiones ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Confusiones sin salida, repleto de sensaciones ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Si estas bases no son mías, quiso verme la cara de Ixone ¿Quién podrá escuchar mis canciones? Pues el que escucha, que se entere que Las cosas se toma de quien viene Y si proviene de ti, ah, primo ¿Cómo explicarte? Ya no los culpo, tienen razón al juzgarme Para anoyarme, decirme cotizado sin en verdad comprenderme Quiero querer, quiero creer, quiero crecer Más allá de las nubes, porque mi estilo lo vale Garganta indomable, con un hip hop indiscutible El respeto es mi código invencible El impacto de lo improbable Puñaladas por la espalda de mi propia gente Urgente que la envidia no les gane Cabrones, competir es el precio a pagar Así que luchen, ensimismados, escuchen Abúchenlos y no lo hacen bien Para que suden Tú ve tranquilo, pardoer Vale la pena esperar y volver tu vida Una hipérbole Tú eres patito feo, yo un cisne negro Y la perfección es la medalla Que dentro de poco he de otorgarme Tu guerra no existe, está en tu mente Eres mediocre, si no dices mi nombre Solo finges, huyes No retribuyes nada a mi sangre Hijos de reyes en calles Recuerdos sin araúdes No se te olvide quién te enseñó las pautas del juego Cuando todavía eras nadie Y disone Muere Ahógate Me quemo Me quemo Fuiste por lana Y regresaste trasquilado, carajo Me pardo no Tranquilo Debiste dejarlo que se quemara Pudo matarlo Debiste Gracias.